Muy buenas y bienvenidos a un nuevo tutorial donde voy a mostraros cómo crear la vela sombría. Hay que crear un bioma artificial de cementerio, ya que hace falta la ectoniebla y un banco de trabajo para empezar a crear la vela. Una vez tenemos el bioma de cementerio hecho, lo siguiente que necesitamos es una antorcha y tres lingotes endemoniados. O la otra forma de crearla es con una antorcha también pero con tres lingotes carmesí. Es decir, que sea la maldad que te toque podrás craftear esta vela especial. Ahora, ¿para qué sirve? Pues su función se basa en que si colocas la vela en un lugar donde hayan muchos npcs y suene la cancioncita esta como de que es un pueblo happy y no vienen enemigos, al colocar la vela ese estado se quita, por lo tanto vendrán enemigos y será una zona no segura. Esto viene bien para farmear por ejemplo el peluche de espifo, que ya vimos cómo conseguirlo en otro vídeo. Te pones afk, es decir, quieto, y abres las puertas antes para que los npcs maten a todos los enemigos que entren y de esa manera podrás conseguir algún ítem que quieras de los enemigos sin hacer nada. Puedes ir a la jungla y farmear caparazones de tortuga o los bichos esos azules que saltan y probar suerte a ver si te dropean la flor de gloomer. O también puedes poner esta vela en la bendición subterránea y que los npcs maten a los calvos rosas, como yo les llamo, para ver si te sueltan la vara de la discordia. Aunque yo recomendaría muchísimo que pongáis trampas para enemigos que puedan matar a los npcs de forma fácil, de esa forma con un buen sistema de trampas puedes irte a comer con tu familia o hacer lo que quieras y mientras que vayan cayendo los enemigos de forma pasiva. No está mal la vela, no se utiliza o al menos que yo sepa no he visto a nadie que la use, pero puedes sacarle partido si sabes lo que estás haciendo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, eso es todo del tutorial de la vela sombría. Espero que pases muy buen día y nos vemos.